Donde tiene tu mirada, de la vecina Sacro Ponte, tu calle es donde queda pata Donde tiene tu mirada, y no lo encuentro, se va a llevar a dar Donde tiene tu mirada, de la vecina Sacro Ponte, tu calle es donde queda pata Lo busco en el río de la luna agitada, y no lo encuentro, se va a llevar a dar Donde tiene tu mirada, de la vecina Sacro Ponte Gracias por ver el video